Yo solo quiero un beso, un beso que me diga a mi que si, que para nosotros es sin el límite, M-M-Music, que pasa toda la noche, que me quede con que hacer, para ser yo de tu piel, y para poderte convencer, eh, 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 regálame, aunque sea una noche, no hay nada más, y te aseguro, nunca olvidarás mi nombre, y dime que tú quieres hacer, si la noche es joven mujer, no quiero ser dueño de tu piel, yeah, yeah. Esta noche luna llena, demora meses que tienes hambre, ven regálame otra más, me encanta como los lambes, sube y baja, baja, y viene como marea, una mirada, sé si se babea, tú mi lobo y yo tu presa, si no te hago es si me la besa, comiéndome esa chery como si fuera fresa, de chocolate, vendámela, no puedo estar tranqui, regálame otra de esas que echa pala o el parque, y es que tú me vuelves loco, cuando la agarras poco a poco, la 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 la, chiquilla fuerte jura, que la noche de hoy yo te la romo, tú regalas otra noche de aventura con los lobos, si tú me tienes loco, envuelto, y por eso yo no te suelto, tengo ganas de probar tu cuerpo, ven a mi disfrúdate el momento, regálame, aunque sea una noche, una nada más, y yo te juro, nunca olvidarás mi nombre, no, 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 y dime que tú quieres hacer, si en la noche es joven, baby, yo quiero ser el dueño de tu piel, yeah, 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 y regálate, tan solo una noche, conmigo nada más, y yo te apuesto, que mencionarás mi nombre, vayas por ahí a las demás, y dime que tengo que hacer, para poderte convencer, yo quiero una noche de placer, atrévete, regálate una noche nada más, baby, en la cual, podamos viajar sin tener que volar, óyeme, la noche es joven, la noche brilla, y me dijo un pajarito, que te gustan las pastillas, de todos tamaños, de todos colores, de todos sabores, pa' serlo tengo condones, voy a decirle al padre, que te ponga en oraciones, porque yo pa' ti, tengo malas intenciones, me gusta ver como tu cuerpo se desliza, y ver como tu pelo se combina con la brisa, o siente mía, yo no tengo prisa, dale, quítate el pantalón, mientras me quito la camisa, tú me tienes loco, envuelto, y por eso yo no te suelto, tengo ganas de probar tu cuerpo, ven a mí, disfrútate el momento, y es que tú me vuelves loco, cuando la agarras poco a poco, chiquilla no te jura, que en la noche de hoy yo te la robo, tú regalas otra noche de aventura con los lobos, regálame, aunque sea una noche, una nada más, y yo te juro, nunca olvidarás mi nombre, no, 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 y dime que tú quieres hacer, en la noche es joven, baby, yo quiero ser el dueño de tu piel, The Fisher Remix, otro nivel de música, J. Álvarez, el dueño del sistema, baby, rato y gringo, Alcángel, Montana de producer, con más flow que ustedes, flow de más, la maquinaria, flow is back, ya tú sabes, baby, rato y gringo, el lujo de mayor trayectoria, J. Álvarez y Alcángel, muévanse, papito no miren pa' acá que esto es otra liga, los lobos, DJ Néstor, perreque, la maquinaria papi, suuuu, suuuu, suuuu,